Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal de recetas, EvaVlog y sus recetas. Hoy os traigo una receta diferente, una receta que sobre todo en verano y en las zonas de costa se suele comer mucho, que son las tellinas. Pero no solo os voy a enseñar a hacerlas, que es una receta súper fácil de hacer, sino a cómo quitarles la tierra. Es muy importante quitarles bien la tierra y la forma de hacerlo, para que a la hora de comerlas no te lleves la arena que tienen, porque las tellinas o coquinas, como le llaman en algunos sitios, se meten debajo de la tierra, entonces claro, la arena por debajo, entonces cuando pasan el arrastre se las llevan, pero ellas van cogiendo tierra y se queda dentro. Y esa arena hay que eliminarla. Quedaros conmigo y empezamos. Bueno, mirad, lo primero que vamos a gastar es tengo un bol con agua y un buen puñado de sal. Las tellinas, al verse en agua con sal, como sería el mar, se abren y tiran la tierra. Y vamos a meter las tellinas ahí, en ese agua con sal. Y las vamos a dejar un ratito, unos 20 minutos o así, para darles tiempo, pues eso, a eliminarla, a que se vayan abriendo y vayan eliminando la tierra. Las dejamos ahí, si quieren salir, claro. Y si las compráis congeladas, hacerlo también, porque el hecho de que estén congeladas no quiere decir que estén limpias de tierra, ¿eh? Las movemos bien, en el agua con sal, que ellas noten que están ahí, se vayan abriendo, veréis que empiezan a hacer burbujitas, porque empiezan a abrirse para tirar la tierra, pero se vuelven a cerrar. Y en 10 minutos o 20, volvemos. Ingredientes para nuestra receta. Tellinas, aceite, sal y ajo y perejil. Con esto, empezamos. Mirad, han salido, han salido, han salido abiertos, han estado tirando la sal y ahora veréis la manera correcta de sacarlas de ahí para que sigan sin sal. Ay, sin arena, perdón. Bueno, lo primero que he hecho ha sido poner la sartén al fuego para que se vaya calentando. Añadimos un poquito de aceite. Y yo le suelo poner la sal abajo. Y así ya las tengo. Y ahora las tellinas, tal y como están del agua, con cuidado de no quemarnos, las vamos poniendo en la sartén. Porque si les quitamos el agua, la tierra vuelve a entrar dentro de las tellinas. De esta forma, arena, se queda en el agua. Veis que algunas estaban abiertas de estar en el agua con la sal. Y ahora, si hay algo de tierra o alguna cosilla, se ha quedado aquí, dentro del agua. Mirad. Este agua la descartamos y cocinamos nuestras tellinas. Y en el fondo del bol podéis ver la cantidad de arena que tenían. Se hacen rápido. Pero bueno, echamos un poquito de sal por encima, no mucha. Y yo le voy a poner esta mezcla que tengo de ajo y perejil, que la tengo congelada. Cojo la parte que necesito. Y se va a ir descongelando y dándole sabor a las tellinas, mientras se hacen las tellinas. Y listo. Las tapamos. Para que se vayan cocinando, que el calor les haga que se abran. Y nada, en un par de minutos las tenemos hechas. La verdad que es una receta muy fácil y que en verano gusta muchísimo. Moverlas para que no se peguen. Pero no las tiréis mucho. Y en cuanto estén, volvemos. Bueno, mirad, ahora que ya están hechas, podéis echarle un poquito de limón. Tanto natural como este que viene ya exprimido. Que nada, es una gotita. Las movemos. Y servimos. Tampoco hay que dejar que se hagan muchas, porque se quedan muy secas. Y aquí tenéis... Y aquí tenéis... Vuestra receta de limón. Mirad, unas tellinas o cuquinas... A la plancha súper, mega, hiper ricas. Bueno, pues hasta aquí esta receta. Espero que os haya gustado. Veis que son recetas cortitas, sencillas, fáciles, especiales para el verano. Para no pasar mucho tiempo en la cocina, no gastar mucha luz, sobre todo, que está muy cara. Pero sobre todo que sean deliciosas y que nos ayuden tanto a comer bien como a perder peso. Muchas gracias por estar aquí, por seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, EvaVlog. Y en mi canal principal, EvaVlog también. Muchas gracias, sed felices y hasta el próximo vídeo.